Sí, comenzamos este episodio donde vamos a hablar de los 5 hábitos que tienen las personas tóxicas, las personas amargadas, para que intentes evitarlos. Antes, déjame decirte que patrocina este podcast marianelasandovares.com, el Netflix del Community Manager, donde vas a aprender mucho más que hacer Community Manager. Vas a aprender a emprender un negocio online de gestión de redes sociales. Hay clases nuevas todos los viernes, hay un grupo de Facebook donde doy un mentoring grupal en vivo, mensual, y que complementa muchísimo el aula, que te va a encantar. Así que suscríbete ya en marianelasandovares.com. Dicho este autopatrocinio, esto de las personas tóxicas o las personas que tienen una mala energía o que son unos amargados, tenemos que evitarlo porque te pueden arruinar tu emprendimiento, además de poder arruinarte el día, a poder arruinarte la vida. Entonces, te he traído 5 cositas que he rescatado por ahí para comentarlas contigo. La número 1 es que estas personas critican a otras personas y te invitan a criticar. O sea, que no es que ellos critiquen y ya está. Es que ya te nace a ti y te surge como eso de también criticar y prenderte en esa onda negativa que tienen estas personas. Y entonces tienes que evitar, tienes que evitar el contacto con esas personas que sabes que el único tema es criticar a otras personas. El punto número 2 es que están pendientes de los demás. Están pendientes de qué hace el vecino, de qué hace la competencia, de qué hace el otro. Y a lo mejor vienen a comentarte a ti qué hacen esas personas. O a lo mejor también vienen a comentarte cómo crecen más que tú o cómo hacen mejores cosas que tú. Y están comentándote, además de estar pendientes, están comentándote a ti todo eso que están haciendo los otros que a ti no te aporta. A lo mejor te aporta algo positivo, pero el estar pendiente de otras personas te hace quitar foco de ti, de lo que tienes que hacer, de tus objetivos y de las tareas que tienes que ir cumpliendo día a día para alcanzar a cumplir tus sueños en general. Número 3. Las personas negativas hablan en negativo, se quejan de todo y en breve estarás igual que ellos. Es muy fácil contagiarse de una persona negativa y empezar a hablar igual que ellos. Y empezar a estar pendiente de otras personas, a criticar a otros, a hablar siempre en frases negativas. Esto no te das cuenta y al final hay una frase o un concepto que dice que somos o nos convertimos o nos parecemos a las 5 personas que nos rodean en nuestro día a día. Entonces tenemos que ver y tenemos que evaluar cómo son estas personas, quiénes son, qué nos aportan. Creo que esto es súper importante, sobre todo para poder emprender en paz y poder emprender de la mejor manera y no tener que estar ahí cuidando lo que cuentas, lo que no, de si te sale un cliente, que no se te vaya a torcer por contarlo, que te llenen de mala onda y todas estas cosas. Número 4. Es que una característica de las personas negativas es que están estancadas en la vida, que no tienen ideas, que no tienen propuestas, que no progresan. ¿Por qué? Porque están perdiendo el tiempo mirando a otros, criticando a otros. Así que rodéate de personas que vayan para adelante, que tengan curiosidad, que sean personas que estén motivadas para que tú también te motives y para que vayas con esa energía progresando. Luego, el número 5 y por último, que esas personas muchas veces son ladrones de energía, que cuando te juntas con ellos te dejan malas sensaciones o te dejan chofe, te dejan como desmotivado y todo esto pues al final te afecta, hasta te puede afectar físicamente, te pueden dejar un dolor de cabeza o un malestar o la sensación de, ostras, he perdido el tiempo. Entonces tengamos en cuenta y detectemos estas personas tóxicas, estas personas negativas, sobre todo para mantenerlos alejados, sobre todo también cuando estamos emprendiendo, que tenemos tanto foco, tenemos tantas tareas, queremos sacar un negocio adelante, tenemos que rodearnos de personas que estén en la misma sintonía que nosotros. Y si vemos que nosotros somos negativos y somos tóxicos, tenemos que ver y detectar cuáles son esas cositas que tenemos que mejorar y sobre todo, estoy diciendo mucho sobre todo, perdón, pero es que esto es espontáneo, yo tengo apuntado aquí 5 puntitos y de ahí los voy desarrollando y por eso me repito tanto, lo siento. Y además que me apasiono y me vengo arriba hablando así de esta manera, pero me encanta poder transmitir esto y decirte que te juntes con personas que estén en una sintonía positiva, que vayan para adelante, que sean personas que progresan en la vida y no que están estancadas, porque si no tú también te vas a oscurecer y te vas a transformar como ellos. Bueno, hasta aquí este podcast, espero haberte aportado mucho valor y que te pienses, que te pienses este fin de semana quiénes te rodean, cuáles son las 5 personas que te rodean en tu día a día y qué te están aportando. Bueno, déjame 5 estrellas en la plataforma de podcast en la que me escuches, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en las redes sociales, búscame, que estoy en casi todas, hasta en TikTok, Marianela Sandovares y encantado de tenerte en el aula virtual, MarianelaSandovares.com Muchas gracias por estar y nos vamos viendo y escuchando. ¡Chau!